Manuel Fernández, Director General de Negocios Mayoristas de Energía. Buenos días. Buenos días, Macarena. Cumplir presupuesto y sentar las bases del crecimiento fueron los objetivos que se marcó su dirección general en 2014. ¿Podemos decir que son objetivos cumplidos? Sí, la verdad es que puedo resaltar que ambos objetivos se han cumplido con holgura, tanto los números del presupuesto como las bases de crecimiento. Y también remarcar que se han producido en un escenario de extrema volatilidad e incertidumbre. Lo que se traduce en nuestros negocios globales en un aumento de la presión competitiva que nos obliga a buscar nuevas maneras de hacer los negocios. Y en este entorno destacar algunas áreas. De nuevo destacar las ventas internacionales. Ya vendemos más de 10 BCM fuera de España, una tercera parte en Europa, dos terceras partes fuera de Europa. Pensemos que hace dos o tres años la contribución de este negocio al grupo era prácticamente nulo. La doble vertiente de consolidar nuestra posición de líderes del negocio Mixtrin en el Atlántico, con contratos plurianuales en Argentina, en Puerto Rico, con el crecimiento continuo en Europa, en países y en clientes. Y la segunda vertiente que es empezar a establecer en la cuenca Pacífico el mismo tipo de liderazgo que tenemos en el Atlántica. Esta es la doble vertiente de este negocio. También me gustaría resaltar el negocio eléctrico. En un escenario muy adverso, con la demanda de nuevo creciendo negativamente, o sea, decreciendo en España, con los precios bajos y volátiles, con el final del nuevo marco regulatorio que nos ha impactado mucho en la cuenca de resultados, hemos cumplido el presupuesto en generación, en comercialización y además de manera brillante. Y finalmente, para decir los números, hablar del modelo. Nuestro modelo de negocio es un modelo de personas. Sin el desempeño y el compromiso excelente de las personas, no hubiéramos podido dar estos números. 2014 ha estado marcado también por la crisis energética del petróleo. ¿Cómo ha influido esta crisis en los negocios del grupo? Vivimos en un mundo incierto y volátil, pero lógicamente, al final, a todas las compañías energéticas, tal brusquedad de cambio de escenario nos impacta. ¿Cuál es nuestro objetivo en negocios mayoristas? Maximizar el margen global del grupo en medio plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestras decisiones de venta, optimización, trading, están basadas en un amplio rango de escenarios. Con lo cual, uno de esos escenarios nos impacta mucho menos que si hicieramos una gestión de corto plazo. Entonces, distinguir dos vertientes en función de las herramientas que utilizamos. Lo que es la gestión del corto plazo, que es pura gestión dinámica global, que solo se puede hacer con un amplio portafolio, una flexibilidad de flota, es la que nos permite, digamos, hacer una gestión de corto del 15 excelente. Y luego, a medio plazo. Claro, a medio plazo es otra historia. Ya es un nuevo equilibrio de la demanda de energía, de la demanda de gas, de la demanda de GNL. Entonces, ahí actuamos sobre las posiciones de venta. ¿Qué hacemos? Pues, bueno, ya ir tomando ventaja del nuevo equilibrio y ya ir firmando contratos y tomando posiciones basándose en el nuevo equilibrio. ¿Con qué bases? Con nuestro portafolio. Diversidad de commodities, diversidad de posiciones de mercados y tratamiento global de la optimización con trading. Yo creo que así podemos minorar mucho este escenario de petróleo. En cuanto a los negocios del gas natural licuado, el punto de mira está ahora en los países emergentes. ¿Qué balance puede hacernos de 2014 y qué previsión hay para 2015? Está claro que el crecimiento de la energía de los próximos años va a estar en países fuera de la OCDE. Los nuevos mercados están en la cuenca pacífica principalmente. Entonces, lógicamente, llevamos ya varios años orientándonos, he repetido varias veces, a esto. ¿Qué hacemos? Establecer bases nuevas en el Pacífico. ¿Cómo? Replicando nuestro modelo de éxito del hidráfico en el Atlántico. Estamos entrando en nuevos países. Estamos, digamos, poniendo bases hasta mirando establecer oficinas en estos países. ¿Para qué? Para tener posiciones finales, estables, con clientes directos finales, que nos permitan abordar este crecimiento con una ventaja del pionero. O sea, ser los primeros en empezar con clientes directos finales en estos mercados que de primeras están cerrados. Debido a una reorganización interna, los negocios de generación en España pasaron a depender también de su dirección general. ¿Qué balance hace de ellos y cómo se presenta 2015? Muy bien. Lo que era la gestión, la gestión operativa, lo que es, digamos, la gestión del margen, estaba ya incluido porque fue una parte del margen global del grupo, que es, digamos, el objetivo de mayoristas. Al meter lo que es la operación física de los activos, lo que hacemos es dar una mayor visibilidad a la cadena de valor de los negocios. ¿Cómo es esto? Bueno, dentro del modelo de negocio del grupo, lógicamente, los activos que tienen que tener de generación, alta disponibilidad para cuando la commodity hay que utilizarla, la contribución global del margen es positiva y excelencia operativa. ¿Cuáles van a ser las claves de 2015 para continuar en esa senda de crecimiento? El 2015 es un año, digamos, volátil e incierto. ¿Qué estamos haciendo ya? Una gestión dinámica global. Estamos maximizando nuestros márgenes en base a decisiones de optimización en conforme a los escenarios de compra y de venta. Y, fundamental, sentando las bases de crecimiento para los próximos años. ¿Cómo? Viendo ya el nuevo equilibrio de la energía y del GNL y de la electricidad que vemos para los próximos años. Consolidación de los mercados de Somos Líderes. Iberia, con la entrada del hub, del mercado secundario de gas, tenemos que aprovechar esto como una oportunidad más que como una amenaza para el líder. En Europa, seguir la senda que llevamos. Crecimiento en clientes finales y ese mercado es una palanca de optimización clave para el grupo en los próximos años. En el mundo, clarísimo, el establecimiento de repetir el modelo de liderazgo del Atlántico Mediterráneo en el Pacífico. Clientes finales, bases estables en Asia, por ahí vamos. Y, un final, seguir profundizando en tener más energías renovables en España y Europa, que es uno, digamos, de las palancas del grupo para equilibrarnos en este terreno. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. 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 Gracias.